Sale pues, aquí nos encontramos en Culacán, si le damos a sus amigos de Renovado Cerreño con el compa Servando ZL Vamos a ver un corredazo, lo nuevo que traemos se llama el Corredo Néstor Rocky, suena más o menos así compadre, dice Una super con diamantes se asoma de la cintura que traeba el número 6, es el número de impactos que golpearon en mi cuerpo y aleto hicieron caer Aún recuerdo aquella noche, que cuestionaban mi vida, quisieron darme pa' abajo pero me cambió la suerte, ahora voy puro pa' arriba El que abre mucho la boca, nunca va a dormir a gusto porque las puede perder Lo que no saben lo inventan y así se arman los mitotes y dicen cuando me ven Ese muchacho es mafioso, se ve que es de los pesados Pero no saben el riesgo que implicará ser un peso de varias, ya me he salvado Juego a puestas de barajas en un lugar clandestino, si gano o pierdo partida yo se lo dejo al destino La cosa es pasar el rato con varios de los amigos, que por cierto son contados tomando cerveza y vino El fruto de buen enanca, si es muy bronca la potranca yo la riendo soy macizo Por la roca me conocen y soy bien a toda madre cuando me saben tratar La línea que yo manejo por cierto es muy reservada, soy bueno pa' trabajar Mi compadre es un tipazo, me apoyó al hijo del siete La humildad siempre es ganancia, esto es lo que me inculcaron, por eso soy muy consciente Si quiero salir de fiesta me miran pasar brindado recorriendo Culiacán Pero si ando por la perla me encuentro con un amigo que para mi es especial Descendencia de un gran hombre, también de tres caballeros Al mayor de los sobrinos le tomé bastante aprecio por ser un hombre sincero Juego a cuestas de barajas en un lugar clandestino, si gano o pierdo partida yo se lo dejo al destino La cosa es pasar el rato con varios de los amigos, que por cierto son contados tomando cerveza y vino El fruto de buen enanca, si es muy bronca la potranca yo la riendo soy macizo Música 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 Música